La verdad, bueno, ahí estamos con Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, para poner un poquito a la gente en contexto, Marcelo, vos y tu familia están luchando hoy por una nena que estuvo viviendo con ustedes casi 18 meses y de un día para el otro se la sacaron, ¿es así? Sí, Daniela, sí, terrible la situación que vivió mi nena y la que viven muchos niños en Mendoza, muchos niños que si Dios quiere vamos a estar pronto sacándolos al aire y si ustedes nos dan esta oportunidad que ellos se merecen. Y bueno, no solo el problema que tengo con mi nena de corazón, que en realidad es como nuestra hija, porque ella nos adoptó a nosotros más allá de que la justicia diga otra cosa. Y solo queremos que los niños, por eso les digo que no solamente mi nena, sino que todos los niños sean respetados por la justicia y las instituciones, como ellos se merecen. ¿Cómo puede ser que pasen tantos meses para resolver? Al igual que los jueces de la Cámara buscaron en el caso nuestro una cuestión formal jurídica para no resolver. Es vergonzoso. Marcelo, Marcelo, perdón, que para más o menos para orientarnos un poco. ¿Ustedes estaban en alguna lista para que la gente sepa de familia para cuidar a algún niño o para adoptar o no estaban en ninguna lista? ¿Cómo es la situación de ustedes? ¿Cómo llega esta nena a su familia? Mira, Daniela, no. Nosotros jamás estuvimos en Cripto, ni para familias temporarias, ni para adoptar. Fue, bueno, esto trasciende de mucho, ¿no es cierto? Pues prácticamente nos dan la nena en la calle. Nunca fueron a mi casa para ver dónde vivíamos, cómo estábamos, nunca tuvimos una asistencia, nunca fue la asistente social a vernos, nunca. O sea, viene con un trasfondo grande esto que está puesto en todas las redes sociales nuestras, ¿no es cierto? Pero es terrible, es terrible lo que están haciendo con los niños. Y aparte que después van y te lo arrebatan como si fuese un paquete. Como si fuese un paquete. Lo que pienso es, más allá de todo, si a alguien le interesa la parte psicológica y emocional de esta nena, porque más allá de todo, la que está sufriendo ahora y la que no entiende nada es ella, porque a los 10 meses llegó a tu casa y ustedes son su familia para ella. Así ya, ¿cuánto tiene? ¿Dos? ¿Debe tener tres años? Cumple tres años en octubre, Daniela. Bien. Sí, con 10 meses, voy a aclarar algo, con 10 meses llegó a nuestra familia y que ya había pasado por tres familias, nosotros fuimos a la cuarta. Ahora está en una quinta o no sé si una sexta familia, no sé qué habrán hecho con ella porque hace ocho meses no la vemos. Nada, o sea, no tuvieron más contacto con ella de un día para el otro, fueron a tu casa y se la llevaron. Claro, exactamente. Pero bueno, con Mabel y mis nenas, Alu Indy, tenemos muchas esperanzas y mucha fe con la Suprema Corte de Justicia, que es la que tiene que resolver ahora dentro de pocos días, porque sabemos que son personas humanas y bien profesionales, con corazón, con respeto, como los niños se merecen. Así que esperemos que puedan resolver el favorable para los niños, no para nosotros como familia, generalmente para los niños, porque los niños no merecen esta situación. Yo voy a encontrar un profesional de Abome que me dijo, no, pero quedate tranquilo que la nena le van a dar todo el amor del mundo. Y yo, viendo esa ignorancia en ese profesional, le dije, bueno, tráeme a tu nene a la casa o me lo llevo ahora que yo le voy a dar todo el amor del mundo, pero vos no lo ves nunca más. No sé si se entiende lo que te dicen. Sí, entiendo, y sabés que entiendo, entiendo también, o sea, entiendo no, quiero creer que del otro lado, como decís vos, las personas que trabajan de esto tienen corazón y que les va a importar, digamos, lo que pasa con esta nena. Marcelo, cuando las familias que cuidan tienen un tiempo máximo para tener a los nenes en su casa, que esto está bueno que lo aclaremos, que es de tres meses como muchísimo, porque los nenes no tienen que encariñarse con las familias ni la familia con ellos. El caso tuyo, ella estuvo casi dos años, o sea, dos años con ustedes durmiendo, compartiendo, viviendo. 500 noches, 500 noches. Eso fue el tiempo. Lamentablemente sí, no pueden exceder los 90 días, 120, porque se crea un vínculo, un apego. O sea, no me hace falta ser profesional para darme cuenta de estas cosas. Y ellos, lo único que les interesa es el sueldo, porque no son profesionales. No son profesionales. Y bueno, quiero aclarar que hay muchas familias con este problema, muchísimas. Tenemos en Mendoza hogares, hogares de niños, donde los niños están, que supuestamente son controlados por Aboma y por Dinaf. Los niños están sin vacunar. Esto lo vamos a estar sacando a la luz de muy poquito. Están sin vacunar desde bebé. Tienen cuatro o cinco años. Se los llevan la familia y las familias se dan cuenta que nunca le pusieron una vacuna. Y le ponen todas las vacunas, desde la de recién nacido hasta la de cuatro o cinco años, todas juntas porque nunca fueron vacunados. Qué terrible. Y qué hace el Estado que no controla estas cosas. Por favor, son niños. El Estado anda vacunando a los perros en la calle. Pero claro, cuando salen las vacunas perros en la calle, la gente los ve y generan votos. Perdón que me desdíe el tema, pero quiero saber qué hace el Estado con esto. Ustedes, Marcelo, ¿qué están pidiendo ahora? Porque tengo entendido que en enero, más o menos, a fines de enero, se llevaron a tu hija y de ahí no la pudieron ver nunca más. Ustedes no la pueden adoptar porque es lo que estaban pidiendo. Obviamente, dos años casi conviviendo con ella, criándola. ¿Qué están pidiendo? Quiero que utilices los últimos minutitos que quedan para hacer el pedido que necesites y sea todo por tu hija o por la bebé. Estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia. Hicimos la inconstitucionalidad de la ley, donde nos da la posibilidad de poder adoptarla, por el tiempo que se le pasó a la justicia. Claro, se le pasó el tiempo. Por culpa de la justicia que se le hayan pasado 500 noches y 500 días. Bueno, aparte de eso, con mi familia estamos buscando a las tres hermanitas de mi nena, las tres hermanitas de 10, 12 y 14 años que están en los hogares, en algún hogar están. Las queremos apadrinar para empezar a traerlas los fines de semana y que disfruten con nosotros. Y cuando vuelva la chiquitita, no quiero dar el nombre porque los jueces dicen que hay que cuidar la integridad y en realidad cuidan la integridad de ellos para que no hablemos de ellos. Bueno, y cuando vuelva la chiquitita, que compartan las cuatro hermanitas juntas, que disfruten, como dice la ley, que no hay que cortar el vínculo sanguíneo y que puedan estar las cuatro juntas. Por eso nace que queremos apadrinar a las otras tres más grandecitas y quién dice si la justicia nos deja poder adoptarlas algún día. Bueno, qué lindo gesto y siempre decimos qué importante que es adoptar. Y acá tenemos a un papá y una familia que está desesperado porque de un día para el otro les llegó una nena que se hicieron cargo, que estuvo viviendo con ellos dos años y de un día para el otro se la sacaron. Y no, no les importó ni un poco. O sea, me da la sensación de que nadie piensa en los niños y es lo que más me duele porque vivimos en un país así. Y la verdad que tener que hacer visibles estas cosas, la verdad que es tristísimo. Así que Marcelo, qué decirte, primero felicitaciones a vos y a tu familia, no todos hoy tienen este corazón tan grande de pelear por una nena y sobre todo lo que acabas de contar, por recuperar también los vínculos con sus hermanitas que es re importante porque son las que van a estar juntas toda la vida. Así que primero felicitaciones, ojalá que sean escuchados y ojalá que por lo menos te dejen verla y que ustedes se queden tranquilos para saber cómo está ella y con quién está y cómo la cuidan. Y que ella sepa que ustedes están. Claro. Eso es. Muy importante. Te quiero contar algo cortito sobre el día que se la llevaron. Que como dije recién, un día se despertó con nosotros y a la noche tuvo que dormir con desconocidos. Nunca le hicieron vinculación. Los jueces y la justicia se ríe de los niños. La ley dice que los niños deben tener una vinculación de uno a cuatro meses, perdón. De uno a cuatro meses. Mi nena no tuvo vinculación. Fue una mínima vinculación de una hora. Lo único que estuvo con los pretensos adoptantes y salió la profesional con una sonrisa de cara a cara diciéndome, chicos, la nena se vinculó perfectamente. Traigan sus pertenencias que se da con la otra familia. Así fue el día que, bueno, y es terrible que le hagan eso a los niños. Sí, Marcelo, imagínate que en un jardín maternal, imagínate que en un jardín maternal y con esto terminamos, la adaptación dura casi dos semanas en un jardín donde vos vas y dejas a tu hijo un rato. Dos semanas, imagínate esto, que sacan a una nena que no entiende nada, porque ella no entiende nada. La sacan de repente de sus hermanas, de su mamá, de su papá, de su casa. Terrible. Bueno, espero que, qué sé yo, Marcelo, que se solucione todo y que la puedan ver a ella. Solo queremos ser escuchados por los jueces. Bueno. Quiere ser escuchada la mamá biológica de la nena. Quiere ser escuchada. Se lo hemos pedido mil veces a los jueces, con los abogados, y nunca quisieron escuchar a la mamá biológica. Eso es lo que nunca hizo el juez Marcos Crochis, escucharnos ni a nosotros ni a la mamá biológica. Bueno, yo estoy segura que esto va a servir y ojalá que les llegue este mensaje a estos jueces. Y bueno, espero que te haya servido esto, Marcelo. Un beso muy grande a vos y a todas tus familias y a las hermanas de la bebé que no podemos nombrar. Muchísimas gracias. Te mando un beso. Daniela, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Tremendo. Tremendo.